Panorama presenta la entrevista. Me da mucho gusto saludar en esta tarde a la doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, quien es la directora de formación multimodal EYM. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dolores? Muy bien, buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada, María Luisa. Y es que recientemente se acaba de abrir estos cursos llamados MOOC, Cursos Masivos en Línea. Y en esta ocasión la novedad es que habrá un curso que se denomina Lenguaje Incluyente y No Sexista. ¿Por qué este curso, María Luisa? Bueno, este curso se crea porque, pues, para responder a una política institucional. El 25 de junio de 2021, el Consejo Universitario de la UAM estableció como política institucional el uso incluyente y no sexista del lenguaje. Fue un acuerdo del Consejo. Incluso, bueno, pues, determinaron seguir como directriz un documento que ya existe que se llama Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje. Y a este respecto, pues, comisionaron a varias dependencias institucionales para producirlo. En este caso fue a la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia y a la Procuraduría de los Derechos Académicos. Pero, pues, como el curso tenía que ser en línea, pues, estas dependencias se acercaron a EGUAEM, aquí a la Dirección de Formación Multimodal, y ya de forma conjunta decidimos, pues, que fuera como MOOC, o sea, para que fuera masivo, abierto, en línea, ahora sí que lo más ampliamente disponible, autogestionado, pues, para poder atender a toda la población interesada en tomarlo. María Elisa, ¿qué podríamos entender como lenguaje incluyente y no sexista, especialmente en un entorno en donde observamos, acabamos de dar las cifras lamentables hace algunos minutos del número de feminicidios, de la violencia en contra de las mujeres, pero, ¿cómo podemos entender de manera sencilla de qué se trata el lenguaje incluyente y que no sea sexista? Pues, mira, para decirlo de forma un poco simple, pero tratando de recuperar lo esencial del concepto, se trata de que las palabras que utilizamos, tanto en nuestra comunicación oral como escrita, procuremos, por un lado, incluir a todas las personas, ¿no? En este sentido es incluyente porque la forma en como hablamos muchas veces invisibiliza a otros, ¿sí? Cuando usamos, por ejemplo, el masculino genérico, aún habiendo mujeres incluidas, pues, de alguna manera las estamos excluyendo si usamos el masculino. Pero también es incluyente porque evitamos usar expresiones discriminatorias, que vulneran los derechos de ciertos grupos o de ciertas personas. Y esto ya va mucho más allá de pensar en mujeres y hombres, ¿no? Porque en el curso vemos, pues, que hay muchos grupos que son, digamos, referidos de formas que no son apropiadas, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas indígenas, de personas con VIH, con discapacidades diversas, o sea, de muy diversos grupos, incluso de personas mayores, ¿no? Entonces, la idea es buscar formas de referirnos a diferentes grupos sin vulnerar sus derechos, sin ser discriminatorios, sin, pues, ofender de ninguna manera, ¿no? Esa es la idea del lenguaje incluyente y no se exista. Muy bien. ¿Y cuáles son las características principales de este curso en línea, María Luisa? Bueno, mira, es un curso abierto. Eso significa que cualquier persona puede tomarlo. No necesita, incluso, pues, ni ser de la UAM, ni tener ningún título, grado, nivel, nada. Es totalmente en línea. Es autogestionado. Eso significa que cada quien lo sigue a su propio ritmo y el curso lo va llevando de la mano. No necesitan un profesor que los esté calificando y demás, ¿no? Es un curso que tiene una duración de 20 horas. Digo, así está concebido, digamos, el promedio de las personas que lo tomen más o menos le llevará eso a hacerlo. Puede hacerlo, tal vez, alguna gente en menos tiempo y otra en más, porque precisamente es a propio ritmo. Pero la constancia, bueno, va a equivaler a 20 horas y se puede obtener con un 70% de calificación o más. Es como la plataforma les va a generar su constancia automática. Ahora, es un curso que consta de cuatro unidades, que son, la primera se llama El lenguaje hacedor de realidades, que reflexionamos, pues, precisamente porque es importante que el lenguaje cambie para que cambiemos la realidad. La segunda unidad se llama Lenguaje como herramienta de inclusión y ahí ya vemos cosas muy, muy prácticas de qué hacer, qué decir, cómo decirlo, ¿no? En la tercera unidad se llama Sexismo y Lenguaje y nos enfocamos también en cuestiones muy prácticas, pero ya orientadas a la parte no sexista. Y la última unidad es de normativa, que marca el uso igualitario del lenguaje. Vemos normativa internacional, nacional y, bueno, lo que es el nivel institucional de por qué lo estamos haciendo así en la UAM. Y en el desarrollo de estos contenidos, pues, participamos las cuatro dependencias que armamos el curso, ¿no? Las primeras dos unidades, sobre todo, aportó contenido la Unidad de Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. En la unidad tres aportó contenido la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, de que es la UAM. Y la unidad cuatro aportó contenido la Procuraduría de los Derechos Académicos. Y, bueno, en todos los temas participó EWAEM, adecuando, validando contenidos, produciendo y, sobre todo, también con el diseño formacional para que fuera un MOOC autogestionado y pueda, pues, ahora sí que la gente tomarlo sola sin necesidad de un acompañamiento. Y, bueno, pues, también lo montamos en la plataforma, ¿no? Entonces, así es como está armado. María Olisa, ¿y cómo se pueden inscribir las personas interesadas en tomar este curso? Bueno, mira, está alojado en la plataforma de cursos abiertos de la UAM. Voy a dar la dirección. Nada más ponen en su navegador, en internet, cursosabiertostododecorrido.uaem.mx y de esa manera llegan a la página de entrada de cursos abiertos. Primero deben registrarse como usuarios de esa plataforma en particular. Es muy fácil registrarse. En la propia página que acabo de dar están las instrucciones. Nada más tienen que registrarse con un nombre de usuario y escoger, deben dar un correo y una contraseña. Y ya una vez que se registra en el propio sistema, les manda un correo para que validen su registro. Y en ese momento ya están dados de alta en la plataforma. Ya pueden entrar y ahí van a encontrar varios cursos y entre ellos está este. Todos estos cursos tienen una flechita al lado derecho que dice automatriculación. Entonces, nada más hacen clic en la flechita de automatriculación y ya automáticamente quedan inscritos. Insisto, pueden inscribirse a este curso y a otros. Se abrió desde el día de ayer. Va a estar abierto a lo largo del semestre hasta el día 30 de noviembre. Lo pueden hacer a su propio ritmo. Y bueno, si por alguna razón no lo concluyen o no lo acreditan en este plazo, bueno, pues sí tendrían que inscribirse nuevamente al curso en su próxima emisión el año entrante. Muy bien, María Elisa, pues ahí están todos los datos. Repito, la dirección electrónica Cursos Abiertos, todo en minúscula y pegadito, punto oaem.mx para quien esté interesado en tomar este curso, este MOOC, Lenguaje Incluyente y No Sexista, que estará impartiendo la dirección de formación multimodal de AYM. Una última pregunta, es más que nada una reflexión que me gustaría preguntar de tu parte, María Elisa. Me encontré en las noticias en internet hace algunos días que, por ejemplo, en Francia se habían prohibido utilizar o redactar documentos, y no solamente en Francia, me parece que en otros lugares también, poniéndole letras como E para tratar de ser incluyente. Y entiendo que, bueno, es una circunstancia distinta a la de un país europeo como Francia, donde hay un Estado de Derecho y demás, a diferencia de México, en donde tenemos un alto índice de impunidad. Y que, bueno, bien vale la pena iniciar al menos con el lenguaje. El lenguaje dice mucho. Pero, ¿qué opinas de estas decisiones que no están unificadas en el mundo respecto de este tipo de forma de escribir, de redactar, de referirlos hacia hombres y mujeres? Bueno, mira, en el caso particular de este curso que se está promoviendo, como seguimos ya las directrices de una guía que se emitía por las autoridades nacionales, en esta guía la tendencia es, o sea, sí a usar un lenguaje incluyente, pero sin incurrir en palabras, digamos, que no existen en el diccionario, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso de la E, el uso de la X, o el uso de la arroba como comodines, no es algo que se promueva en este curso. Muy bien. Porque, insisto, seguimos una guía que ya está previamente publicada y que además fue la guía que indicó con claridad al Consejo Universitario, que es esta guía que emitieron el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entonces, son instancias, digamos, oficiales que están marcando ya la pauta en el uso de esto. Entonces, este tipo de prácticas que tú me comentas, que pues el problema precisamente es porque para efectos, por ejemplo, de sistemas que haya que reconocer palabras o cosas así, pues como son palabras que no existen en el diccionario, si les ponemos una X, si les ponemos una E o una arroba, pues sí puede generar dificultades, ¿no? Ya pues en la comunicación. Entonces, en este curso en particular no promovemos eso. Pero sí promovemos o que se usa el desdoblamiento, o sea, el desdoblamiento, usar el masculino y el femenino, o utilizar palabras que ya de por sí incluyan a todos, ¿no? Como personas, ¿no? Claro. Sí, las personas participantes. En lugar de decir los participantes, decimos las personas participantes. Este tipo de recomendaciones son las que se promueven a partir de la guía que adoptó la UAM. Muy bien, Mario Elisa, pues muchas gracias por tu explicación, por tus reflexiones y por la invitación para que todos los universitarios y quienes no son universitarios también tomemos este MOOC, Lenguaje Incluyente y No Sexista. Oye, y nada más un segundo, porque olvidé mencionar algo que también me parece muy valioso, es que con el apoyo de la Unidad de Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, este curso además procuramos que sea muy incluyente en cuanto a necesidades especiales. Ah, qué bien. Entonces, todos nuestros contenidos en el curso cuentan con versión en audio y además todas nuestras infografías tienen lengua de señas mexicana y audiodescripción. El curso en sí mismo también es incluyente y esto lo menciono también porque hay alguna persona, por ejemplo, en la audiencia que tiene dificultad para leer, o por el tamaño de la letra y este tipo de cosas. Entonces, el curso, todos los textos también se ofrecen en audio. Muy bien, pues muchas gracias por esta información valiosa, María Luisa. Buenas tardes y estaremos en contacto porque hay un montón de cursos excelentes de parte de Formación Multimodal EYM. Sí, muchas gracias, Dolores, y pues gracias por la oportunidad de saludarte y de invitar a la audiencia a este curso. Igualmente, María Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. Bye.